Cristian Reos es el gerente de la Sociedad de Bolsa Argentina, Ayaria Ledesma. Entre 2014 y 2018 invirtió y recomendó a sus clientes invertir en bonos argentinos entre el final del gobierno de Cristina Kirchner y el principio del de Mauricio Macri. Ahora aceptó y sugirió a sus clientes aceptar la quita del 45% de la deuda que ofreció el gobierno de Alberto Fernández. Y lo hizo por varias razones. En primer lugar, porque la condonación fue de solo 2% del capital. Lo otro relevante es que no hay donde invertir el dinero porque hoy en el mundo las tasas son cero. Entonces Argentina te ofrece algo que por ahí no es lo ideal, pero no tenés otro lugar donde invertir tu dinero en renta fija hoy en día. Y tercero y último, que sé que Argentina tampoco puede ofrecer mucho más. Daniel Heyman es profesor universitario, integrante de la Academia de Ciencias Económicas de Argentina y asesor del gobierno de Fernández. A título personal, analiza el éxito del canje de deuda. Atiende a un tema que estaba pendiente y era serio. Que eran las dificultades que estaba teniendo la economía argentina en atender los pagos de su deuda. Hayman considera que la reestructuración del 99% de la deuda bajo ley extranjera despeja incertidumbres. Pero advierte que Argentina aún enfrenta tres desafíos. El primero, salir del estancamiento económico iniciado hace ocho años. Segundo tema, la crisis macroeconómica. Tercer tema, la pandemia. En la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas, también destacan que se haya reestructurado la deuda. El 99%, es decir, la cifra, es importante porque quedaste limpio, como si saliste de un test del COVID y estás totalmente limpio del virus. Así, Argentina evitará juicios en su contra en tribunales del extranjero. Pero ahora su economía enfrenta no solo el desafío de la pandemia, sino otros de orden político. Es un producto de peleas políticas y de mucha incertidumbre política sobre el manejo de sobre quién tiene el control de la economía. En medio de la crisis económica llegó la buena noticia de la reestructuración del 99% de la deuda externa de Argentina. Argentina sale de su noveno default y ahora deberá trabajar mucho para evitar una décima suspensión de pagos en el futuro.